óptica cobi y la asociación de mujeres productoras de las montañas de blanco te ofrecen un gran operativo de la vista si una consulta totalmente gratis para tus ojos este sábado 25 de agosto en el centro comunal de blanco arriba desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía también te reparamos tus lentes totalmente gratis y si no lo tienes puedes separarlo con tan solo 500 pesos te invita blanco arriba digital y radio calandria la emisora de blanco arriba